qué onda crea yo soy su amigo ct y hoy les traigo un nuevo vídeo cracks mil disculpas a esta semana que ha pasado estuve muy enfermo estuve con la garganta completamente jodida así que no podía hacer ningún tipo de vídeo de hecho no podía ni hablar pero rápidamente te traigo un vídeo bastante cortito no durar que 25 minutos y te voy a decir cuáles son los tres la bueno las tres mejores mascotas para pvp o en pvp que te van a servir más a ti ya sea por sus habilidades o por ciertas características que nos van a ayudar ya sea hacer el pvp o combatir en un radio o estar presente en algún tipo de pelea no sé ya tú verás para qué utilizas pero como te lo digo son más que todo para pvp para crack no quiero hacer muy largo este vídeo la verdad así que rápidamente vamos con el número uno en el puesto número uno crack tenemos al famoso cinema groves como ustedes ya sabrán este perdí este bichito te sirve como para caídas como planeador incluso te puede elevar a ciertas alturas y luego caer lentamente bueno como ya dije como un paracaídas y la función del planeador significa que puedes usar como el traje aéreo caer de ciertas distancias 7 bastante lejos eso está muy bien y obviamente no gasta durabilidad ni nada por el estilo vale legras es un dino que tiene una vida cantidad decente pero suele ser un poco baja en algunos casos en especial los niveles que son bajos muy gracias y que tengan mucho en cuenta de tener una buena vida en estos bichitos estos bichitos también tienen la característica que pueden espantar a los famosos noble y si tú lo dejas en modo espanto en modo grito van a espantar a los noble y le va a quitar el control que tiene el noble y la otra persona haciendo que el doble y se quede ahí parado solito y tú puedas matarlo es un vino que ayuda mucho al principio ya que si tú por ejemplo es nuevo en un servidor y el servidor ya tiene cierto tiempo te puedes encontrar tal vez con text twitter si este bichito te va a ayudar a elevar te alturas no sé no no hacerte mucho daño de caída etcétera de cosas sin que tengas la tecnología tec y ya más adelante obvio puedes utilizar el traje así que es muy importante que lo tengas la crianza es súper y si es un bichito bastante feo cabezón y con alas chiquititas así que bueno ya depende de ti como lo tengas de crack entonces vamos ahora con el número 2 en el puesto número 2 creo que es uno de los más importantes del stop tenemos el famoso fjord house este animalito que salió en fjordur estuvo pero muy muy roto cuando salió al principio que bueno cuando se estrenó el mapa ya que no tenía los nerfeos que actualmente tiene te digo las características más importantes de este dinero y hay una en especial que es traerte tu loot tus cosas tus objetos lo que tengas en tu inventario te lo trae por completo a tu cuerpo cuando tú mueres o al menos esto hacía cada momento que tú morías literal si morías una vez cada segundo cada segundo este bicho te podía traer las cosas es un decir no ahora lamentablemente ha sido nerfeado y lo que hace ahora es traerte tus cosas pero cada hora si tú mueres una vez tienes que esperar una hora de cold down para que este bicho pueda traerte nuevo las cosas sin mencionar también que este bichito antes la vía la tenía normal se podría decir es escala muy buenos niveles y actualmente los nerfearon significa que escala menos nivel por punto o sea ya no va a tener la vida que antes tenía vale y también las diferentes armas le hacen mucho más daño ejemplo si antes le pegabas no sé lo que la clásica 9 320 si no me equivoco por un rifle normal ahora le vas a pegar como de 900 hasta 980 y es algo ridículo porque le bajan la vida y le suben la cantidad de daño que recibe estaba bien pendejo la verdad así que lamentablemente el bicho fue muy muy nerfeado y ya casi ni se está utilizando pero pero obviamente tiene su plus que te trae las cosas vale así que te recomiendo que lo tengas sí o sí por tales casos de emergencia yo en mi particular caso en pvp lo utilizo sí pero como te dije si me muero me recupero las cosas una vez y después de eso ya depende mucho de mí si me muero o no vale crack de ahí también otra función que puedes utilizar para este bichito es usarlo como teletransportador si esto es algo que no muchas personas saben pero si tú te viajas de cama a cierto punto extremo del mapa este bicho te va a traer las cosas las veces que tú viajes de cama en cama así que no hay cold down por eso a menos que te suicides o te mates simplemente si viajas de cama 1 a cama 2 la distancia que sea te va a traer las cosas a las veces que tú desees esto es algo muy importante tener en cuenta de cómo le dije funciona como un tp personal porque obviamente no te puede traer criaturas bueno si en criopod pero no en la salida pero bueno ya tenemos un prácticamente un teleporter aquí está muy pero muy bueno con respecto a este bichito después de eso como les dije los nerfeos no fregaron y nada más ya se pasó a los cinco minutos vamos ahora con nuestro tercer y último mascota en pvp la última mascota la verdad no estaba ni seguro que meterlo en ese top porque lo harás un top 3 o sea es muy muy poquito pero vi las características especiales que tiene y dije que pueden servir para ciertas cosas como yo anteriormente lo he hecho vale porque yo he hecho estas cosas por algo te lo digo por experiencia creen entonces el tercer o la tercera posición lo tiene el famoso nogling que habíamos mencionado anteriormente este bichito lo que hace es controlar mente vale de hecho se llama control rain creo que con lo como lo spawneas o sea un control mental lo que hace como te es claramente lo que indica su nombre no control la mente básicamente y lo que hace es que tú puedas manejar al otro personaje a tu gusto apagar generadores abrir puertas y etcétera de cosas bien lo que no puedes obviamente es este destruido de morir la estructura y etcétera pero lo que puedes hacerlo tú como mascota imagínate que ya no tienes el fjord hogger lo que ya perdiste la habilidad y lo que haces es poner ponte un nogling en el hombro intenta hablar con tu víctima me refiero a que te acerques a él le diga oye quiero hablar contigo y cuando lo tengas frente a frente lanzan el nogling el doble se va a quedar pegado ahí una vez que está pegado a la cabeza le aprietas la tecla f y te vas a salir del control pero el día se va a quedar ahí haciendo de que tú lo puedas matar muy muy fácilmente luego de eso si te encuentras en una batalla campal sería buena idea que te dejes al doble un costado y lo que hagas es simplemente te ocultes y con el no link vas buscando agarrando gente y luego pues los matan tus compañeros sin embargo también este bichito para rodeos es uno de los más especiales ya que nos ayuda a pagar generadores en especiales los tech que son los más importantes y que pues nos va a ayudar siempre siempre a facilitar los rodeos sin mencionar que puedes dormir gente o sea los traes afuera a tu fob cerca de tus torretas pero que no lo maten y luego le pones no sé le pones narcóticos lo le pegas lo duermes y lo encierra esto es muy importante en rodeos ya que te va a facilitar mucho a ti el radio cuando la gente esté secuestrada vale cracks no se me ocurre otro bichito exactamente para pvp pero si a ti se te ocurre alguno o tú utilizas alguno para este tipo de situaciones te recomiendo que lo pongas en los comentarios y yo con mucho gusto podré conversar contigo vale cracks dale un like este vídeo si te ha servido si te ha gustado y también no olvides de suscribirte porque ya somos más de tres mil bueno ya somos casi tres mil seiscientas personas en youtube creo estaré subiendo un vídeo muy pronto perdón por la ausencia como les dije estaba mal incluso todavía me duele un poco la garganta pero hago lo que puedo a la clase entonces nos vemos hasta otro vídeo adiós y